Soy un hombre muy logrado, que me gusta el abetor No me quieres saber cuánto le dijeron y el amor No me quieres saber cuánto que se sabe el sabor Y ya sigo mal cuando canto mi canción Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón ¡Ay, ay, 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 ay!